A principio de la década del 60, cinco músicos de Viña del Mar fusionaban la música de raíz latinoamericana con el rock. Este jueves los jaibas conmemoran sus 50 años con un concierto gratuito en el frontis del Museo de Bellas Artes. En CNN Chile queremos sumarnos a estas celebraciones porque son sin duda una de las bandas más importantes de Chile. Esta semana les vamos a presentar la serie Los Jaibas, 50 años de música e historia. Hoy Constanza Cárden nos cuenta de sus inicios y cómo forjaron su carrera. En agosto de 1963, los hermanos Claudio Gabriel y Eduardo Parra se unieron a dos amigos del Liceo Guillermo Rivera Cotapos de Viña del Mar, Eduardo Alquinta y Mario Mutis para formar una banda juvenil que bautizaron como Haig Bass, aludiendo a la diferencia de estatura entre los integrantes del grupo. Tocaba música tropical, tocaban foxtrot, boleros, cha cha cha, pero a poco andar el contacto que ellos tuvieron con los jóvenes universitarios que estaban participando en el proceso de reforma universitaria, los hizo abrirse a un mundo intelectual, artístico, un mundo de ruptura con lo establecido. Esto influyó enormemente en la banda y motivó un proceso creativo que les permitiría aventurarse a componer su propia música, experimentando con diferentes sonidos. Para los Haig Bass la música fue una consecuencia, nunca fue un fin, sino que fue una consecuencia de los juegos y del crecimiento que estaban teniendo como amigos. Por ejemplo, la batería, que alternaba los ritmos de rock con los ritmos de folclore latinoamericano, melodías andinas que uno como que las identificaba con la quina o con la tarca, de repente se escuchan en la guitarra eléctrica. El piano, de repente con sonoridades muy diferentes, ellos a veces actúan con lo que se llama un piano preparado, que es que insertan elementos ajenos al piano, como tachuelas o chinches, las insertan en el encordado, de manera de lograr sonoridades metálicas diferentes. Fruto de toda esta investigación musical, la banda desarrolló un sonido propio y original, con el que comenzaron una carrera en 1969, ya con su nombre castellanizado como Los Haibas. Una situación increíblemente nueva o inverosímil para fines de los 70, comienzos de los 70 en un país como Chile, respecto a esa cruz entre folclore y rock and roll, por ejemplo. Y tiene tanto de uno como de lo otro que lo hace único. Los Haibas son únicos. Esta etapa, conocida como la prehistoria de Los Haibas, está plasmada en una colección de cinco discos titulada La Vorágine, que incluye la banda sonora de una película de Raúl Ruiz que nunca llegaría a ver la luz. Su aporte a nuestra música, a nuestra mirada del país, a nuestra literatura, a llevar más allá a las fronteras de la música, a través de la fusión latinoamericana, hacia Europa incluso, ha hecho que Los Haibas sea un referente completo de la música latinoamericana en general. Una banda que ha sido calificada como la más influyente de la historia de la música chilena y latinoamericana, y que a 50 años de su nacimiento, sigue marcando a nuevas generaciones. Constanza Carter, CNN Chile.